La primera es el debate, por llamarlo de alguna forma, que se ha generado en torno a la acogida de inmigrantes, de menores migrantes por parte de las diferentes instituciones. Está siendo vergonzoso, señorías, vergonzoso. El nivel de odio, mezquindad y egoísmo que algunos de ustedes están mostrando hacia niños y niñas necesitados de protección y acogida, es de verdad de vergüenza ajena. Hablan ustedes de reparto, de si te los quedas tú o me los quedo yo, de si 18 son muchos, 46 demasiados, de si tienen la piel más oscura o menos que aquellos que llegaron de Ucrania, de si yo tengo más y el de al lado tiene menos, pero ustedes se escuchan, de verdad, de verdad se escuchan, que estamos hablando de niños y niñas que no tienen nada, ni familia, ni medios de vida, ni dónde ir, ni a dónde volver. Que hablamos de solidaridad, de derechos básicos, de dignidad, de atención y de cuidados. De eso hablamos, señorías, de la necesidad de darles una red, una red en la que apoyarse para que no caigan, un mínimo de bienestar para que puedan sobrevivir a lo que han pasado. De verdad les digo que bastante duro debe de ser la miseria que dejan atrás como para encontrarse de bruces con la miseria que ustedes transmiten hacia ellos y hacia ellas aquí. Euskal Herria fue y también ahora será una tierra de acogida. Euskal Herria, Betty, Istangoda, Arreira... Euskal Herria siempre será una tierra de acogida. ...quienes tengan, las siglas que tengan, vierten odio y racismo sobre unos niños desprotegidos. Porque la xenofobia, el racismo y el odio y la amenaza que copan hoy muchas instituciones y gobiernos de este Estado, entraron de la mano del Partido Popular y el señor Feijó. Y ahí seguirán, porque no ha sido el señor Feijó quien ha expulsado al neofascismo de los gobiernos por ir demasiado lejos. Ha sido al revés, ha sido Vox, se ha ido Vox. Y no hace falta, no hace falta mayor prueba para certificar que efectivamente comparten el mismo proyecto reaccionario y antidemocrático. Y no, no nos dejamos engañar. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Señor presidente, muy buenos días. Dos brutalizaciones previas, señor Esteban. El caso del vicepresidente del Gobierno de Navarra, afiliado al PNV, no fue una falsa noticia. Fíjese, si no fuese una noticia, que hasta el fiscal hablaba de indicios de delito. Y si se ha archivado ha sido porque se han superado los plazos en la instrucción del caso. Por lo tanto, creo que hay que dejarlo muy claro. Por otro lado, señores de Bildu, no nos vamos a cansar de decirlo. Euskal Herria como ente político no existe. Y para esa triste y vergonzosa aventura no cuenten con los navarros. No cuenten con nosotros. La mayoría de los navarros los rechaza. Y eso debe quedar claro. Y luego otra cosa, señora Iscuroa. Hablar de derechos humanos. Hablar usted de derechos humanos y hacer referencia de niños e inocencia aún no se les revuelven las tripas. Porque todavía ustedes no han condenado no solo los asesinatos de ETA, sino las masacres de Hipercor o de la cuartel de Zaragoza. Eso que quede claro. Señor presidente, mire, desde nuestro punto de vista es un auténtico despropósito que la calidad democrática, la regeneración en España la quiera marcar el gobierno o incluso usted mismo. Sobre todo porque este gobierno no tiene ninguna credibilidad y usted personalmente tampoco. Sobre todo porque al final que es calidad democrática. Que el gobierno engañe constantemente a los ciudadanos o que usted mismo sea el primero en faltar a su palabra. Ahora, evidentemente, todos podemos recordar aquello de que no iban a eliminar el delito de sedición o que no iban a disminuir las penas por una inversación de fondos públicos o incluso tampoco iban a indultar a los golpistas. Incluso ustedes mismos decían, los miembros del gobierno, que en España una ley de amnistía era ilegal e inconstitucional. Y usted también se comprometió al traer al prófugo expresidente de la Generalitat para ser juzgado en España. Han hecho todo lo contrario. Pero es que ustedes dijeron también, recuerdan, señorías, no pactaré con Bildu, siquiera se lo repito cinco o veinte veces, no pactaré con Bildu. Y ahora, ¿qué son? Sus socios prioritarios en Navarra y en Madrid. Por cierto, señor Sánchez, señor Sánchez, ¿quién gobierna en el ayuntamiento de Plampolona? ¿Gracias a quién? ¿Por qué están los heredos políticos en la alcaldía? ¿Eso es calidad democrática? ¿Eso es regeneración? Señor presidente, evidentemente no. Señorías, este gobierno habla de pseudomedios cuando publican noticias que le perjudican. Pero cuando esos mismos medios publican noticias que perjudican a sus rivales políticos, ustedes lo utilizan, como han utilizado, para exigir dimisiones. La libertad, la pluralidad de los medios de comunicación es esencial en nuestras democracias. Así lo recoge y defiende el plan de acción para la democracia en Europa. Y esto es una realidad, pero es que ustedes, y usted lo ha hecho esta mañana, critica a la extrema derecha, pero luego ustedes son los que lo alimentan. Sin embargo, no le produce ningún sonrojo pactar con la extrema izquierda, la que es antisemita, la que es pro Putin y pro Irán. Y además, por cierto, ustedes gobiernan gracias a aquellos a los que usted calificó como el Le Pen español. ¿Es calidad democrática llegar al gobierno a través de una moción de censura justificada en la lucha contra la corrupción y luego caer en sus propias redes? ¿Es calidad democrática, regeneración democrática, blanquear o pactar con aquellos que siguen sin condenar los atentados de ETA, que tienen entre sus dirigentes aterroristas y cometen la indominia de llevarlos en sus listas? ¿Eso es calidad democrática? Hablan ustedes de la máquina del fango, pero es su portavoz de partido y su vicepresidenta del gobierno, las que hacen de altavoces, de noticias falsas, por ejemplo, para criticar al líder de la oposición o a un juez que ha imputado a su esposa. ¿Es eso calidad democrática? Evidentemente no. ¿Por qué, señorías? Porque ustedes no pueden dar ejemplo ni pueden hablar de calidad ni de regeneración democrática, porque ustedes son la antítesis de la verdad, de la objetividad, de la imparcialidad, de la transparencia. La transparencia brilla por su ausencia en este gobierno. Son la opacidad permanente. Y desde nuestro punto de vista rechazamos también, y nos parece inadmisible, ese ataque constante al Poder Judicial. Se está defenestrando, degenerando lo que es el respeto a la independencia del Poder Judicial. Y sobre todo lo que se pretende con las iniciativas que hoy usted ha traído a esta Cámara. Seguir persiguiendo a los medios de comunicación que siguen denunciando sus anchullos y sus corruptelas. Muchas gracias. Gracias.